Yo no soy un juego A mi tu no me tomas como te da la gana Ni tratas a tu antojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Si vienes con mentira esto no lo acepto Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Con el amor Yo no juego Yo no soy un juego Yo no soy Oye, conmigo te equivocas, porque no soy un juego Yo 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 no soy un juego Si tú vienes con mentiras, eso sí que no, lo aguanto yo. Ahora sí, son de azúcar, pa' que mates. ¡Epa! ¡Caballito! Yo no soy un juego, yo no soy. Como soy una mujer de campanas al vuelo, con el amor yo no juego. Yo no soy un juego, yo no soy. Yo no soy de cojeteo, pero es que ya no te quiero. Yo no soy de cojeteo, pero es que ya no te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!